la muerte del actor mexicano sorprendió el mundo del espectáculo el sábado 30 de octubre se dio a conocer la lamentable muerte del actor octavio ocaña quien le dio vida el personaje de benito rivers en la serie vecinos el actor perdió la vida en el municipio de cutietlán iscali estado de méxico sin embargo monividente anticipó el deceso del querido intérprete hasta el momento no hay claridad respecto a cómo ocurrieron las cosas las autoridades mexiquenses se encuentran investigando lo único que ha salido a la luz es que el comediante murió cuando circulaba en compañía de otras dos personas en el municipio de cutietlán iscali a bordo de una camioneta sobre la autopista chamapa lechería con dirección a atizapán durante la más reciente predicción de la moni no se anduvo por las ramas y adelantó que lo peor pasaría en la empresa donde se transmite esta popular serie desde el 2005 la muerte ronda a varios programas de televisa y tv azteca por lo que muchos aseguran que monividente acertó en la muerte de benito rivers habrá muchas tragedias en el programa quién es la máscara en el programa venga la alegría de tv azteca mencionó moni también aseguró la carta del diablo estaron dando mucho los programas de televisión en cuanto a accidentes traiciones problemas y chismes así que seguirá una mala racha y no habrá una coordinación o un ser espiritual bondadoso que les ayude a ayudar a librarse de todos esos problemas que lo están rodeando de inmediato algunos usuarios de redes sociales relacionaron las predicciones de la cubana con el deceso del joven maradona y jenny rivera por lo que las personas creen en sus dichos y ponen atención cada vez que aparece en televisión para echar las cartas moni también ha acertado en varios fenómenos naturales que han causado desastres